Medio 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 Nube Abao Medio 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 y un 3, quinta 0, 3 0 y aquello, doble 70, con 20 grados y una doble y aquello 70 cabletos 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 directo y ocult cabletos 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 cabretos Otro mirado. Tengo un teclado, ¿eh? ¡Direto! ¡Jága la mirada! ¡Bacenha! ¡Ego! ¡Sobre, oberto! ¡Para una! ¡Aquí de la mambo! ¡Aquí de las! Gracias por ver el video.